Muy bien, a esta motocicleta le voy a poner un Motul 7100 10W40, según el manual de Lonsin, la marca por la que Itálica tiene acceso a esta motocicleta, Vortex 300R. Mira, que bonita, ahí se alcanza a ver el ventilador del radiador, filtro de aceite, le queda el de la FZ, dado número 17 milímetros.